Las canchas de fútbol 5 están calentando los futbolistas de la Sub-17, juego que se ven a continuación. Recuerden ustedes que también vamos a tener el clásico del Sub-16. En este, si me permite el término, el hat-trick de partido que tenemos. 19, 17 y 16. Así va dominando un Pierres. Un Pierres que toca para Correga. ¡Centro! ¡Díaz! ¡Gol! De Peñarol, señores. Santiago Díaz apareció. Una pelota literalmente colocada en la cabeza para el número 7. Hubo que esperar hasta los 84 minutos y medio para encontrar la primera alegría. Para encontrar la primera emoción. Y es el aure negro. Peñarol 1. Nacional 0-gol. De Santiago Díaz. ¡Cabezazo del número 7! La velocidad fue la principal aliada de Peñarol en toda la mañana. Y termina siendo clave en el partido. Y en el gol que por ahora le está dando la victoria al Carbonero. Un Pierres para Correa. El centro del 10 es buenísimo. De primera, sabiendo quién entraba por el medio. Y la definición de Santiago Díaz es excelente. Superando a su marcador. Venciendo al arquero Machado. Poniendo la pelota bien arriba. Lejos del alcance del arquero. Tricolor de contragolpe. Y explotando a los más rápidos del equipo. Peñarol se está quedando con la victoria clásica. ¡Siega!